Y celebramos siempre aquí en Somoseco que existe el teatro independiente, el teatro autóctono de la ciudad de Rosario, que no tiene nada que envidiarle a ningún teatro que viene de afuera. El talento, la creatividad, el ingenio y la proeza sobre todo para lograr puestas en escena que son fascinantes. Estamos acá ahora con Lucía Telesca, que es actriz y que nos va a estar hablando un poco de esta nueva aventura teatral, dramática, que van a montar muy en breve, que ya fue estrenada y va a haber nuevas funciones y muchos proyectos y otras cosas más que nos la va a contar ella. ¿Cómo estás, Lu? Hola, gracias por invitarme y por el espacio. Por supuesto, un placer, un placer que hayas venido. Están a full con Las Locas. Ay, estamos locas con Las Locas. Loca con Las Locas. Contame un poco de qué va toda esta aventura. Bueno, Las Locas es una obra de Suzy Shock. Nada menos. Nada menos. No me pongo de pie porque me salgo de foto. Pero, por supuesto. Bueno, para nosotras es un placer poder realizar una obra de Suzy. En realidad esto surgió en el profesorado de teatro para una materia. Teníamos que hacer una obra y, bueno, vi que Suzy había sacado su libro y dije, vamos, vamos a hacer Suzy. Y, bueno, La Locas es un loco. Es como raro, son dos mujeres o dos seres que están ahí, no se sabe en dónde, como en un lugar pero barrial, como marginal. Y hablan como sobre una persona que está por llegar y es como un delirio, ¿no? Todo el tiempo estás viendo qué es, qué no es. Nosotros aprovechábamos como esa obra loca y nos pusimos en el grotesco, deformando nuestros cuerpos, mucha máscara, estarán viendo ahí las fotos. Ahí van las imágenes. Sí. Y, bueno, y nada. Y es una obra de comedia para divertirse, como para relajar y, bueno, y obviamente que es de Suzy. Por supuesto. Y hablando de Suzy, yo que es imposible que no aparezca en cada puesta, en cada montaje, lo insólito. Sí. ¿Qué es lo insólito, lo más insólito que se han encontrado en toda esta aventura mientras la iban, mientras se iban montando la obra, mientras se iban ensayando, qué iban encontrando, con qué se iban desentendiendo? Y fue, la verdad, que con todo. En un principio, Cristina Carosa nos ayudó a empezar esta pequeña obra y ya después Paula Fabatier, que es la directora con la que estamos trabajando ahora, nos ayudó a terminarla. Bueno, y Maki Villalobo, que es la otra actriz. Con todo. En un momento empezamos con el grotesco y sentía que nos faltaba algo, nos faltaba algo y yo también hago títeres. Entonces, bueno, empecé como con la deformación del cuerpo y tenemos relleno, estamos todas dragueadas en cierto punto. Como somos mujeres y haciendo drag, lo sabemos, pero por eso no decimos drag. Pero sí, es como una deformación del cuerpo y después ya con todo, como en un momento no tiene sentido nada. Y es un poco eso también, como jugar, divertirnos y que el público también se ría. Y disfruté eso. Hacer una gala también al absurdo, de alguna forma. Sí, totalmente, totalmente. Como es estructurar y ya como, viste esto del principio, el nuevo desenlace, como bueno, como rompamos un poco eso, que también, bueno, Susy viene a romper con todo. Tal cual, lo disruptivo. Con lo disruptivo y sobre todo también con la monstruosidad, con jugar, con jugar y con divertirse. Ahora, vos me estás contando, todo esto sucede en 20 minutos, aproximadamente de obras. ¿Cómo hicieron para conjugar todas estas pulsiones emocionales y todo este viaje en unos 20 minutos nomás? Y fue un desafío, pero la obra es cortita. Entonces, bueno, se presta para eso también, como si no la podemos tampoco estirar mucho más. No da, se queda raro. Así que nada, la verdad que felices. Y también, bueno, también esto que sea corto nos da la posibilidad de compartir con otros artistas. Así que nada, felices. El estreno fue en La Volvería, que es el primer centro cultural lesbiano acá en Rosario. Así que fue hermoso compartir también con una música lesbiana y con poetas lesbianas. Así que nada, nosotras también como parte de la comunidad estábamos muy orgullosas y muy contentas de que el estreno fuese ahí. ¿Y ahora qué tienen en vista? Porque hay vistas de nuevas fechas. ¿Más o menos cuándo? Y, bueno, justamente por esto, porque la obra es corta, sí, sentimos que es muy corto solamente hacer por 20 minutos, viste, en un teatro tradicional. No la podemos ubicar en todos lados. Y, bueno, y los pocos lugares que hay, a las disidencias se les complica. Entonces, pensamos, bueno, vamos a nuestro propio lugar, ahora vamos a nuestro propio ciclo. Así que estamos en busca de eso, un ciclo, donde hay una plataforma para la comunidad queer y, bueno, y para las mujeres, obviamente, para quienes no tenemos ese espacio. Y la idea es eso, juntarnos con otros artistas. Eso. Y, bueno, y si todo sale bien, el 17 de junio está programada la otra función, acompañada de este ciclo con otros artistas. Y, sobre todo, para directores que son emergentes, pienso. Obvio. También eso, los grupos emergentes son difíciles de posicionarse, ubicarse en diferentes lugares de acá de Rosario, en los teatros. Así que, bueno, nada, como la idea es eso, como ver qué es lo nuevo que hay y también como, bueno, dar esa plataforma a las comunidades o a las personas que por ahí es más difícil. Y hay diferentes temáticas también, y hay diferentes voces, hay diferentes perspectivas también, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cómo las atravesó esta obra de Susi y Jock? ¿Por qué fueron ahí puntualmente? Seguramente tienen un recorrido súper vasto, extensísimo, en el teatro. Solo que, ¿por qué fueron ahí? ¿Por qué fueron a las locas? ¿O por qué las encontró las locas? Y, bueno, esto como fue, como te digo, empezó como en una cátedra. Teníamos que realizar una obra y nuestra profesora dijo, vía libre, lo que quieran. Y, bueno, vi que Susi había sacado recientemente su libro con todas sus obras. Y yo dije, tiene que ser Susi. Va por acá. Y, bueno, y hablando con Argentores, haciendo toda esa cuestión publicrática, nos dijeron que es la primera obra de Susi que se hace en Rosario, o al menos oficial. No, oficialidad. Así que fue como, fue todo el círculo completo. Fue muy, no sé, nos encontramos. No vamos a poner místicos. Ahora, ¿en qué momento sentís vos que se encuentra el teatro independiente en la ciudad de Rosario? Y yo creo que, bueno, yo soy de Mendoza y viví mucho tiempo en San Luis y veo la diferencia por ahí. Yo creo que acá hay mucho teatro y me parece que toman mucho a la calle, que para mí es muy importante. Pero, bueno, creo que le hace falta también un poco del ambiente queer y, sobre todo, de las personas que emergen y que están empezando. Pero creo que Rosario tiene muy lindo teatro, muy vasto, y que, bueno, hay que emplearlo. Por supuesto que sí, como vamos a ir a ver Las Locas dentro de poco, cuando estrene, que le vamos a estar contando. Los esperamos. Decime si podemos contactarlas por alguna red para ir enterándonos de todo. Bueno, nos pueden contactar en Las Locas y, si no, también Pauly Fabatier, Macarena Villalobos y Lucía Telesca son nuestros newsstagrams y pueden ahí contactarnos. Por supuesto que sí, enterarnos de todo acerca de la obra. Con Maki Villalobos también, además de vos y de Pau Fabatier, que hace la dirección de la obra. Maki Villalobos, que es parte de la familia de RB Producciones, que también aquí por la pantalla de Somos Rosario hacen fuera de aire con dos grandes baluartes que son Franca Galeano y Constanza Dutra. Otro lujo compartir el estudio y la pantalla. Y Constanza también nos acompaña en la técnica, que es una grosa, nos ayuda en la fotografía, nos da un material, esas fotos hermosas. Un lujo, un verdadero lujo con el ojo filoso y meticuloso que tiene Constanza Dutra. Muchísimas gracias por haber venido, Lu. Muchas gracias por haber venido. Y vamos corriendo a ver Las Locas de Susi Shop. Dale, muchas gracias. Gracias, Lu. Vamos a una pausa, seguimos en breve con más Somos ECO.